La Guardia Civil ha desarticulado una organización que había defraudado más de 250.000 euros al Servicio Andaluz de Salud. En total han sido detenidas 13 personas y se ha investigado a otras 9 por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documento público, intrusismo profesional y pertenencia a grupo criminal. Entre los detenidos en el marco de la operación Benel se encuentran el director y exdirector gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz, varios cargos directivos y médicos. Además del fraude a las arcas públicas, esta organización habría facturado productos a nombre de 125 personas, algunas de ellas incluso después de su fallecimiento. La red emitió gran cantidad de recetas para prescripción de material ortopédico que una vez firmadas y selladas terminaban en manos de distintas ortopedias. Allí se rellenaban con datos de usuarios a los que se les prescribían de manera ficticia. Este proceso se llevaba a cabo incurriendo en múltiples delitos e irregularidades administrativas que quedaban fuera del ámbito de la investigación policial. Gracias. Gracias. Gracias.